Es la época de impuestos y existe ayuda para usted. Es el nuevo programa de crédito por ingreso del trabajo de California. Las familias trabajadoras que ganan menos de $14,000 al año podrían recibir un reembolso de hasta $2,600. Soy el asambleísta Adrián Nazarian. Millones de personas podrían beneficiarse del crédito. Es su dinero. Pídalo. Para más información, visite mi sitio de Internet. ¡Gracias!